Hola, muy buenas, bienvenidos a Sevilla. Estamos en la 34ª edición del Zürich Maratón de Sevilla. Un maratón que ha conseguido la etiqueta oro de la IAF, de la Federación Internacional de Atletismo. Y vemos ahora imágenes de algunos de los lugares más emblemáticos de la capital hispalense como la Torre del Oro, la Catedral, la imponente Plaza de España. Todos ellos serán punto de paso de los 42 kilómetros y 195 metros del maratón. Vemos ahora imágenes de la presentación que tuvo lugar el jueves con Rosa Mota, embajadora en esta ocasión del maratón. Una Rosa Mota, que es la única mujer que ha ganado Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos en maratón. Para nosotros es una gran satisfacción este año haber conseguido lo que hemos buscado durante tanto tiempo, que era tener la máxima calificación. Zürich Maratón Ciudad de Sevilla es para nosotros algo muy especial y después de muchos años peleando lo hemos conseguido. Por tanto, para algunos que aunque ahora seamos alcaldes hemos sido también maratonianos, es un especial orgullo y vamos a sacarle brillo a ese oro. Vemos imágenes de la Expo Maratón en el Fibes de Sevilla con actividades para los deportistas que debían recoger allí su dorsal. Este año una de las novedades más importantes de la Maratón de Sevilla sin duda es la etiqueta oro de la IA. La etiqueta oro de la IA hace que esta maratón se coloque definitivamente entre las maratones más importantes a nivel mundial. Es quizás el mayor reconocimiento que se pueda obtener y para nosotros como marca, además, la incluye dentro de un elenco de maratones que tenemos a nivel internacional muy potentes. Es decir, ahora podemos incluir a la Maratón de Sevilla junto a la Maratón de Nueva York o a la Maratón de Londres. Una de las, indudablemente, las maratones más importantes del mundo. Sevilla, el maratón más plano de Europa con apenas 10 metros de desnivel. Seguimos viendo imágenes de la feria. Y, bueno, qué mejor que empezar en Sevilla con el oro de este año, una de las grandes maratones que se ha convertido, además, en una gran referente de corredores. Y, bueno, contentísimos de estar otro año más aquí y seguiremos, seguiremos por mucho. Como decíamos, en el Fibes, donde se celebra la Expo Maratón, muchas actividades para disfrutar no solo de los deportistas, sino de los acompañantes, con todos los patrocinadores. Están con presencia de otros maratones de Europa y del mundo que quieren promocionarse aquí en Sevilla. Porque, como decimos, es una cita que ha conseguido la etiqueta oro. Y estamos ya en la salida, momentos previos a la misma, en la larga avenida Carlos III, con más de dos kilómetros rectos para luego cruzar el río Guadalquivir. Los principales favoritos en la primera línea. Temperatura ideal, 8-9 grados en la salida. Cielo algo encapotado y nada de viento. Vemos a algunos de los protagonistas en la categoría de silla de ruedas, como Jordi Madera o el británico John Boy Smith. Y ahora ya el liderazgo, las liebres, Quiprono Menyo, Luquibet y Carlos Castillejo, que ha tenido que ir remontando junto con Javi Guerra para enganchar a ese primer grupo. Se salió un poquito de prisa, luego han movido las aguas a su cauce. Se está celebrando conjuntamente el campeonato de España. Hace dos años también se disputó. Este es el segundo grupo en el que vemos a Jesús España y a Iván Fernández, al irlandés Mick Clogisi, al italiano Stefano La Rosa. Ahí va Jesús España. El veterano atleta de Valdemoro. Este es Iván Fernández de naranja. Y Cautar Boulaid, ahí la tienen. Esta atleta marroquía enfincada durante buena parte del año en Torre la Vega, que quedó segunda hace dos años aquí peleando el triunfo de tú a tú con Paula González. Una Paula que está lesionada y no puede aparecer en esta ocasión. Y este es el grupo perseguidor, donde van las principales favoritas africanas, ya que Cautar Boulaid ha decidido, como ven, poner una marcha más, abrir un pequeño hueco. Aquí vemos ahora el tercer grupo con Marta Esteban, con la italiana Epis Giovanna, también Alison Dixon, la británica, o la alemana Hottenroth. Mi lucha es contra mí misma, contra el reloj, contra la distancia. Que luego sea campeonato de España, pues mira, fenomenal. Tengo opciones para subir a podio, así que bueno, pues más que una presión, es una ilusión añadida. Ahí vemos de nuevo a Marta Esteban, junto a Alison Dixon y a Epis Giovanna. Las atletas etiopas protagonistas, también las kenianas Mutga y Shevkoets, que están tirando ahora mismo, persiguiendo a Cautar Boulaid. Pues el campeonato de España ha habido años en los que el nivel, por diferentes circunstancias, no ha sido muy alto. Este año va a ser todo lo contrario, va a haber un nivel altísimo. Está el mejor maratronano español de los últimos años, que es Javi Guerra. Y vamos a estar unos cuantos que intentamos ponerle las cosas difíciles, intentar hacer también buena marca. Yo estoy entre ellos, está también mi hermano, que ojalá y le vaya muy bien. Y si los dos conseguimos hacer la mínima para el europeo y clasificarnos, la verdad es que sería una gozada y sería una alegría enorme. Retomamos de nuevo cabeza de carrera con Javi Guerra peleando con los mejores africanos. Paso rapidísimo el kilómetro 10 en 29'55, por encima de lo previsto. Y un total de 11 corredores con las tres liebres conduciendo el ritmo inicial. En España yo creo que tenemos un gran nivel. Está Jesús España, está Iván Fernández, José España. O sea que también hay grandes atletas que lo van a poner difícil. Y yo creo que van a luchar también por conseguir esa mínima para el mundial, para el europeo de Berlín. Así que por lo tanto yo creo que va a haber una gran prueba en Sevilla. Vemos ahí a las sillas de rueda abriendo prueba. Y a cabeza de carrera algunos de los grupos pasando por la zona de la Macarena. Un poquito antes de llegar al kilómetro 15. Sigue Cautar Bolllite liderando la prueba femenina. Y Chani Taichmi tirando el grupo de detrás con el ritmo pactado 1-13. Ahí vemos a Filomena Costa junto con su liebre Augusto Costa. Mujer que ganó aquí en 2015 con 2-28. Y que está junto a ese tercer grupo con Marta Esteban. Con la atleta italiana y la atleta alemana. Atención que nos acercamos al paso de la media marazón. Castillejo que iba de liebre hasta el kilómetro 15. Han pasado rápido en 1-3-30. Con Javi Guerra peleando duramente. Duramente Cautar Bolllite en un paso cercano a 1-12. Muy rápido. 1-12-40 el siguiente grupo. Y ahí al ritmo previsto para bajar de 2 horas 30 Marta Esteban. Estamos en la emblemática Plaza de España. Momento clave después de la venida de la Palmera. Es el kilómetro 35 donde está entrando cabeza de carrera. Una cabeza de carrera con Andrew Ben, con Kike Moibutai, con Douglas Chevy, Dway Dixon, Kike Moibutai y Javi Guerra. Javi Guerra fantástico con un ritmo próximo a las 2 horas 8. Recordemos que Javi Guerra tiene una mejor marca de 2-9-33. Jesús España que marcha como segundo español en una marca en torno a 2-12. Y Cautar Bolllite que sigue fantástica corriendo para batir el récord, triturar el récord de Sevilla corriendo en torno a 2-24. Vemos a Finas de Bebe y Vedat Uirpa. Las siguientes persiguiendo a Cautar Bolllite no muy lejos. O si Marta, Marta Esteban sufriendo ahora con su liebre de lujo, Pedro Nimo tirando de ella. El momento clave, avenida de la Constitución, en la zona por la que pasa el tranvía junto a la catedral para irnos al desenlace. A ese puente de la Barqueta que ha de llevar a los atletas a la isla de la Cartuja. Sigue peleando Marta Esteban. Muy cerca en estos instantes finales de pelear por su marca personal de 2-30-47. La música animando, los atletas populares y no tan populares. Y la cabeza de carrera, como decimos, vigilándose en estos últimos instantes. Vamos a ver qué acontece en esta zona final. El puente de la Barqueta ya dentro de la isla de la Cartuja. Javi Guerra que pierde un poquito de comba. Ahí tenemos a los tres hombres cabeza de carrera. Laban Mutai de blanco. Vemos aquí que Moiki San con la camiseta azul y Dixon Tei de naranja. Javi Guerra tras ellos en cuarta posición. Estamos, estamos en la parte final. Tautar Boulai que sigue peleando. Atención a la entrada por el túnel sur del fantástico estadio de la Cartuja. ¡Viva victoria para Dixon Tei! Han visto el crono 2-8-22. Laban Mutai segundo. Javi Guerra cuarto. 2-8-36 marca el crono. Enhorabuena para el segoviano. Fantástica carrera la suya. Jesús España, como siempre luchando, no ha podido ser su mejor marca. 2-13 billete para Berlín, para el europeo de este verano. Geiray Charrospide. Gran carrera para él en 2-16. Sabía que podía estar cerca de bajar de las 2 o las 9. Y la verdad que me he encontrado muy bien. A pesar de que el paso de la media maratón ha sido muy rápido. Hora 3.30. Y al principio sí que es verdad que cuando he visto ese tiempo me ha asustado un poco. Pero bueno, he tratado de no pensarlo mucho. Y al final la verdad que he acabado con fuerza. Y contento de, muy contento de la marca. Vamos a retomar con la llegada de Cautar Boulaid. Ahí está, va a batir el récord de la prueba Cautar Boulaid. Que va a llegar en 2-25-35. Nuevo récord de Sevilla. La segunda y tercera clasificada también bajando de 2-26. Este intento ha sido algo fenomenal para mí. Ha sido muchísimo a nivel. Ha sido un circuito muy llano. Y ahí la llegada de Marta Esteban. Ha tenido problemas musculares en la parte final. El desgaste del maratón. Pero aún así brava la valenciana corriendo en 2-31. Súper contenta de... Claro, soy campeona de España. Un poquito agridulce. Porque yo he salido por marca personal. Yo lo he conseguido. Siempre te la juegas. Y al parecer me la juego un poquito demasiado. Y muscularmente al final. La verdad es que ha sido muy duro. La alegría también de Clara Simal. Que hace 2-33 mínima para el europeo de Berlín. Las mujeres han sido un auténtico éxito. Y creo que además estamos de enhorabuena. Porque también Javi Guerra ha conseguido la mejor marca española. En que un español en suelo español. Así que muy satisfecho. Pero sobre todo, insisto. Porque la ciudad de Sevilla se ha volcado una vez más con esta maratón. Y porque los corredores como siempre han dado la talla. Pues esto ha sido el maratón de Sevilla 2018. Récord femenino. Dos mínimas masculinas para el europeo de Berlín. Dos femeninas. Nos vemos el año que viene. Hasta entonces.